Música Me hiré el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendijo, ven su amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma en la voz Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó Confiar en él es mi placer, morir no temo yo En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma en la voz Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré Aunque él se fue, sólo me estoy mandando al Consolador Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma en la voz Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré He iré el pecado, fui a Jesús y siempre feliz con él seré Mostré en mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendijo, ven su amor En la cruz, en la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma en la voz Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma en la voz Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz